Bueno, mi nombre es José Ramón López, soy estudiante de la Escuela Superior de Música Sacra de León. Tengo 22 años y soy barítono, pero más que nada, ando en la voz de los bajos. Mi experiencia aquí es algo único, es como un aliciente, por ejemplo, en mi caso, después de tanta tempestad viene la calma, y es una bendición, como repite mi compañero, el poderle cantar al Papa y que esté en tierras mexicanas, y más que nada aquí, por ejemplo, en León. Me siento muy orgulloso y agradezco a todo el público latino que nos sigue. Muchas gracias.